Agustina, si vamos a los eliminados Hacemos con una sola vida, no puede perder, eh Arrancó, va Dale, ahí va Eliminado uno, va Eliminado acá Vamos, un solo pique, eh Un solo pique, va Nos pidió raqueta, ¿qué pasó? Pero todos los que tiene atrás Dale, pedígale, hijo Pasen la raqueta adelante, dale Dale, pidan la raqueta Los que tengan atrás, pasen la Va, dale Eliminado ahí Va, va Va, dale, Tincho Va, vaya Va, va Basta Lorenzo No, Barcelona, va Basta Agustina, si no, no lo perran, eh Acá es Raúllo El último Supercampeón, eh Va, va, va Pasa, si señor Va, va Atrás Basta Vaya Va, va Va Me está tensión, Agustina Va Un solo pique Que no entra nadie Eliminado acá el de rojo Va, va, va Va Corro, cada vez quedan menos Cada vez quedan menos Va, va 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 Afuera, eliminado Eliminado ahí Va Va, va Dale la raqueta a alguien Dale la raqueta a alguna Va 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 Acá, chiquitín Escuchame Pará Estás eliminado Vos jugás con la mía No con la de él Con la mía Dale La raqueta a alguien A alguno que no tiene Afuera Cuando aprendan más van a jugar con la mía Como vos querés Fuera Va 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 Al menos Desde el cono a la cola Va Va Una raqueta Una raqueta Va, va, va Si quedan pocos A ver, a la derecha Entró Sigue Al éxito Va 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 ¿Quién vino acá? ¿Quién vino acá? No da el tiempo No da el tiempo Va ahí Otra Otra Atento Atento Sigue Va Alejo Va Va Acá Fijate que tenés musculosos a los braves que tiran Terrible O sea Va ¡Afuera! 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 Va ahí Se pone difícil Se pone difícil Ahí no sigan Ahí son piques Ahí son piques ¿Qué pasó? Ahí se go Ahí Afuera Lucio Afuera Lucio Ahí Está cerca El 3 A ver el 3 Sigue ahí Ya Va 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 allá Alejo Dale que pica dos veces Aliminado Va Va Abustro La casa de la final La casa de la final Acá se de la final Ay Alejo Aliminado ¿Tiene rojo? Dos que quedaron juegan la final Dale ¿Quién quedó? Alejo ¿Quién es la que quedó? Vale Abustro Abustro ¿Quién queda acá para jugar la final? ¿Quién ha quedado? ¿Quién ha quedado? ¿Quién ha quedado? No, eso no. ¿Quién ha quedado en el último? Los últimos dos, ¿quiénes fueron? A gusto. Él, él, él. No importa, los últimos dos. ¿Quiénes fueron? Él, él. A gusto y él. Yo sé que fue el cuarto. No, fue a gusto. Vamos. ¡Fue a gusto! ¡No fue a gusto! ¡Fue a gusto! ¡Fue a gusto! ¿Con la misma pelota? Sí, a gusto fue. A tres. ¿Quién fue? ¿A gusto o a la hijo? Él, a gusto. Bien, dale. Atrás. Con la misma casa de campeones. Sí, sí, pero salió. Mala, uno a cero. Tienen que entrar los azules. Sala acá. Salió el teúl. Dos tiros, macho. Oiga lejos. No, le macho. ¿Cómo tiene esa fuerte? Dos, uno. La última va a quedar. ¡Con reol! ¡Entró! ¡Sí! ¡Ah, mira! ¿Quién más? Dos a dos se define acá. Saca, ¿cómo es tu nombre? Mateo, saca. Termina acá, ¿eh? ¿Match? ¿Puén para los dos? ¡Mateo campeón! ¡Vamos, Mateo! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Aquí va a tener un buen sentido! ¡Ahora se hace el sentido de que se quede la mano! ¡Ave a la mano! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡No se caiga la luz! ¡Bien! ¡Bien! ¡No se caiga la luz! 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 ¡Bien! 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 ¡Cambiando a un momento para hacer la mano! ¡Bien! El último grupo de Carolina abajo, por favor. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos al último. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sartén. Sartén. Cuatro. Vamos. Muy bien. Muy bien, director. Bueno, si no, no digo